Solo necesito espacio, despacio, baby vámonos despacio Fue la última y la única vez que escuché algo sincero de ti Solo me queda aceptar que se acabó, que te perdí Que más espacio que no hablamos, que más espacio que la cena sin ti Que más espacio que ya no hacemos el amor Que más espacio que el vacío que hay en mi corazón Que más espacio si eres luna cuando yo soy sol Si me pides espacio, posto un cohete y piérdete amarte Llegará ese día en que yo no volveré a verte Si me pides espacio Te lo doy en el coro también, solo por no volver a verte Kilómetros de aparto nos separan, cuando compartimos la misma cama Llegará ese espacio que es grande se comparan con el amor que yo a ti te daba El coraceta que tienes otro Hasta allá de ese cuento tan címico, es cierto tengo el corazón roto Ojalá y te resuelves ese capricho Porque si imagino vuelvas por tu mano del coro no vuelvas No entenderás que no puedo correr por alguien que nunca subió por mí Si me pides espacio, posto un cohete y piérdete amarte Llegará ese día en que yo no volveré a verte Si me pides espacio Si me pides espacio, te lo doy en el coro también, tan solo por no volver a verte Oye, ya tú sabes quién soy Oye, ya tú sabes quién soy J Balandra Y el Mago Tú no sabes Oye, DJ Tú eres el master Te lo cuento pa'l mundo Te lo cuento pa'l mundo Te lo cuento Solo necesito espacio Espacio, espacio Espacio Baby vámonos despacio 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 Solo necesito espacio Espacio, espacio Espacio Baby vámonos despacio 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 Ja 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 Señoras y señores Desde Andamoye, que toma el mundo Marco Lozano Si me pides espacio Te lo doy en el coro también, solo por todo el día verde Oye mami, quería tu espacio, ahí lo tienes Jueguelo Llegará ese día en que yo no volveré a verte Si me pides despacio Despacio Llegará ese día en que yo no volveré a verte